¿Y usted cómo lo conoció don Tomás a don Jorge Polanco? Digamos que empezamos a tener más comunicación cuando fue secretario del ayuntamiento, cuando estuvo en Fonatur, ocasionalmente nos veíamos en una persona que te atraía por su manera de ser. Él siempre ha sido muy accesible, una persona normal en la vida con la que te puedes comunicar muy bien y entonces eso permitía sentirse en confianza y platicar con él. Y es extraño que lo diga porque usted pertenecía a un partido político completamente distinto a él. Sí, pero cuando te topas con una persona receptiva y normal, das gracias a la vida. Incluso de no estar en el mismo partido. Dice, sí, se puede.